Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lau, aquí nuevamente dándoles un poquito de lata con otro videíto para todos ustedes. Pues acabo de grabar este mi vídeo de los artículos de Sonic, por eso los tengo aquí atrasito, quise dejarlos y pues quise grabar este vídeo con la playera puesta para darle un poquito de continuidad al vídeo anterior, en cierta manera, pero pues bueno, en este vídeo no vamos a hablar de Sonic, quería mostrarles otra cosa que me compré por ahí, pues a los que son gamers y todo eso, pues les puede tal vez interesar este, pues digamos lo review, quería comentarles que me compré un mouse más apropiado para poder jugar con mouse y teclado, más precisamente de la marca Razer, porque bueno, como muchos saben, pues yo tengo algún par de cositas de la marca Razer, entonces dije, bueno, vamos a comprarnos, a tratar de irnos comprando de a poquito todas las cosas que me hagan falta para mi computadora de la marca Razer y en esta oportunidad me compré un mouse, este que tengo aquí, más precisamente este es el mouse que yo me compré y estaba buscando un mouse que se adaptara a mis necesidades, investigué mucho, vi varios vídeos ahí y tal y tuve la oportunidad de estar físicamente en una tienda que ven en todo este tipo de cosas y pude verlo y ahí es donde me convencí y pues lo compré. Se trata del mouse Mamba Elite, es este y pues debo decirles que me ha gustado muchísimo el mouse, la verdad es que es súper liviano, bueno, depende, si ustedes tienen la mano grande, tal vez un mouse como este, porque este la verdad es un mouse muy liviano, la verdad, se siente muy livianito, no pesa nada, pues no sé si les pueda acomodar, pero para gente con mano chiquita puede ser que les acomode muy bien. Vamos a empezar a hablar un poquito de los materiales para no alargar mucho con la introducción. El plástico este, la verdad, cuando yo pongo la mano así, cuando pongo la mano así, miren, pongo mi manita así, se me desliza, pero para contrarrestar esto, en esta parte tiene como este tipo antiderrapante, este antiderrapante, entonces yo pongo la mano así, de este lado también tiene, toda esta parte tiene el antiderrapante, lo pongo la mano así y ya la mano me queda, me queda justa, me queda bien, la verdad es que está muy bien para mi mano. Aquí tenemos para acomodarle la sensibilidad, aquí tenemos los botoncitos estos adicionales para que le pongamos las funciones que nosotros queramos y pues queda muy bien, como ven el RGB está padrísimo, ahorita vamos a ver un poquito más del programa que nosotros tenemos que descargar, pues para poder ponerle la RGB como nosotros queramos, yo en mi caso lo puse arcoiris para que hiciera juego con mi tapete, entonces pues por eso lo dejé así, pero en realidad lo podemos personalizar como nosotros queramos y ahorita en un momento más lo vamos a ver, yo por ejemplo este mouse lo estoy ocupando en estos momentos para jugar Destiny, entonces en este botón tengo el cuerpo a cuerpo y en este tengo la granada, entonces yo cuando estoy así jugando, ya mi dedito, miren como queda mi dedito gordo, queda así y a ver si se ve en la cámara, por ejemplo lo pongo así, apoyo y miren, queda perfecto para poderlo mover. Ahora vamos a ver un poquito del unboxing, les voy a mostrar rápidamente el unboxing, así mientras explicamos un poquito. Antes que nada, una disculpa, ya ven mi cambio de playera, pues es que esto lo hice en un unboxing en cuanto lo compré, el medio día que fui a ver la película de Sonic, por cierto, esa fue la playera que me lleve. Bueno, estamos aquí aperturando lo que es la caja, como pueden apreciar, como pueden apreciar, la caja viene perfectamente sellada, abrimos, abrimos la caja y adentro lo primero que nos encontramos es el mouse, el mouse con su plastiquito, muy bonito la verdad, todo muy bien sellado como corresponde, así que pues eso, todo correcto, muy bien. Posteriormente lo que podemos ver es el manual también sellado, tenemos el manual de instrucciones, tenemos el manual de este mouse, muy bien, los stickers que podemos ver aquí en pantalla, tenemos los stickers, aquí podemos también apreciar que estamos desenfundando el cable, como ven, como les decía, el cable es bastante largo, es bastante largo el cable y eso se agradece muchísimo, aquí vemos nuevamente la prueba de cómo se vería el mouse en mi mano, mi mano es una mano muy chiquita, la verdad es sumadamente pequeña y este dispositivo se acomoda perfectamente a mis necesidades como videojugadora, le sacamos el plástico para que podamos hacer las pruebas en los juegos que yo frecuento y pues ver qué tal nos resulta, acá tenemos nuevamente una prueba para que vean cómo se ve la mouse, eso pienso que es muy importante, es muy importante que vean cómo se ve en una mano chiquita, como les digo, es un mouse sumamente liviano, para una mano grande tal vez no les va a funcionar porque pues pueden llegar a romperlo por lo mismo del peso de la misma mano, entonces bueno, aquí tenemos nuevamente, tenemos la primera conexión que hice con el mouse, al conectarlo el RGB se ve de esta forma, se ve de esta forma de manera estándar, entonces lo que nosotros procedería a hacer es descargar la aplicación y acomodar las luces del RGB como mejor nos convenga a nosotros, como mejor nos guste, pero pues así de inicio el RGB se ve de esa forma y pues no es desagradable pero pues yo quise ponerle la de arco iris para que pues hiciera juego con mouse y pues en este momento vamos a proceder a ver la aplicación y especificaciones del mouse, bien ya estamos aquí en la aplicación como ven ya tengo acá el dispositivo ya sincronizado con la aplicación de Razer, entonces para empezar aquí tenemos como ven tenemos este varios varias opciones, aquí le damos clic donde dice Razer, ven acá tenemos todos los botones de acuerdo, tenemos todos los botones, vamos aquí a donde dice calibración ok, aquí podemos calibrarle pues el tapete, si es que tenemos un tapete marca Razer, aquí en rendimiento, aquí en la pestaña de rendimiento podemos pues calibrar la sensibilidad, aquí yo lo tengo en nivel 2, pero si movemos por ejemplo el botón hacia arriba o hacia abajo, así ya podemos nosotros ir calibrando como mejor nos ponga, de acuerdo, en el camino de las fases, todo eso, podemos hacer de esta forma, a ver, miren, le quitamos las fases y ya se va, ya se va achicando, le ponemos 5 y ya tenemos las 5 fases, entonces ya podemos ir subiendo y achicando según nuestras necesidades, aquí ya tenemos el tema de la iluminación y aquí es donde empieza toda la magia del RGB, por ejemplo vamos a Chroma Studio, nos vamos aquí y aquí ya tenemos nuestro mouse y podemos nosotros pues calibrarle el RGB, tenemos este varios efectos de colores, por ejemplo yo tengo este de ondas y pues tenemos aquí varios, para que nosotros podamos calibrar, podemos, podamos calibrar, podemos cambiar el color, tenemos, podemos seleccionar individualmente cada, cada partecita o en su defecto seleccionamos todo y aquí tenemos este, pues para cambiarle los colores, ven, tenemos la personalización acá o acá tenemos algunas opciones, lo podemos hacer, por ejemplo tenemos que ponerle así, podemos ponerle así, luego le damos aquí en guardar y ya guardamos, yo lo tengo en arcoígis, aquí tenemos como sería el efecto, por ejemplo podemos ponerle, no sé, por ejemplo este efecto de acá, este efecto de fuego, aquí vamos aquí arribita, aquí le damos fuego, ya ven, es otro otro, otro tipo de, de cosa, por ejemplo le damos ocultar y ya nos da ahí, le podemos poner por ejemplo, no sé, va a haber respiración, a ver, ya ven que ya, ya hace diferente, como ven, le damos ahí y ya aquí podemos ponerle color 1, color 2 o aleatorio, depende, no sé, le ponemos aleatorio y pues ya, ya ven, ahí ya empieza este, a moverse diferente, tenemos varias formas, ya si nosotros queremos eliminar el efecto, le damos clic derecho, eliminar región, luego le damos eliminar y ya me queda con el de ondas y le damos posteriormente guardar, así es como funciona todo esto, a ver, el estudio, acá por ejemplo, lo seleccionamos y aquí podemos también ponerle, pues los colores y le vamos a poner este, para que se vea, ahí está, miren, miren como está cambiando, ya ven como cambia, va cambiando y así podemos irle nosotros moviendo la cosa, pero recuerden, primero tenemos que seleccionar y luego aquí le movemos, este, le movemos todo, ¿la ven? acá la velocidad, de que en qué velocidad quieren, por ejemplo, le ponemos ahí, bien rápido, menú, queda re disco la cosa, o si le lastimos bien despacito, ven ahí, bien despacito, le movemos para arribita y pues así es básicamente como nosotros le vamos moviendo, pero si tenemos que descargar este programita, lo descargamos en la página de Razer, vamos a la página de Razer y ahí lo descargamos y no hay ningún problema, de todas maneras aquí en la casita de comentarios, en la casita de comentarios de la descripción del video, les voy a dejar, este, pues los links para que si ustedes tienen algún producto y no saben dónde descargárselo, lo puedan hacer sin problema, ok, ya ven, miren acá, van de izquierda, van de lateral, todo, acá tenemos este, de que podemos hacerlo por partes, miren, ya ven, por partes, ¿la ven? ahí, ya ven, está la ruedita, podemos totalmente personalizar, inclusive esta parte, esta parte la podemos acá, le podemos poner un color diferente también, por ejemplo, le ponemos el verde, ahí está, lo ponemos verdecito, por decirles algo, no, ok, y pues así básicamente sería como vamos, acá tenemos hecho rueda, miren, hay, uuuh, un bonito bonito, justamente leccionamos, color, y a ver, este otro, a ver, cómo se ve con naranjita, y una vez que le damos guardar, el mouse empieza a brillar, así sería básicamente como funciona, a ver, si nace, no, veamos que no, ahora, acá lo que tenemos, por ejemplo, es cuando la computadora, este, está encendida o apagada, si queremos que el mouse siga brillando, aquí, por ejemplo, el mouse se apagó, porque le puse siempre encendido, entonces, siempre apagado, ahí está, y ahorita ya sigue, ya sigue prendiendo, es para todo, a ver, activado en aplicaciones seleccionadas, acá seleccionamos, ok, ya ven, tenemos varias opciones, y podemos ir personalizando nuestro mouse, como nosotros queramos, y pues básicamente para esto, es este, es la aplicación, para sincronizar las, este, las diferentes cosas, tenemos inclusive perfiles, para nosotros si queremos personalizar todavía más, lo podemos hacer de esta manera, ya ven, es bastante sencillo de utilizar, pero bueno, finalmente lo que nos interesa a todos, es el tema del RGB, supongo, ¿no?, y que todo esté sincronizado, bonito, preciso, por ahorita, solamente tengo este, en Miyadema, pues como no tiene RGB, pues no, no hay esto, pero pues ya posteriormente, pues, pretendo comprarme, no sé, tal, es un soporte, o algo, y tal, este, y ya poder ir sincronizando más las cosas. Bien, ahorita lo que vamos a hacer es hablar un poquito de las certificaciones del mouse, ¿ok? Este es un mouse, primeramente, déjeme decirles que es un mouse para diestros, o sea, si ustedes son zurdos, este no les va a funcionar, eso creo que es importante decirlo, porque el hecho de que yo sea diestra no quiere decir que no exista gente zurda, entonces este es un mouse para diestros, ¿de acuerdo?, la conectividad es alámbrica, ¿ok?, por lo tanto no tiene batería, muy bien, tiene la iluminación RG de Razer Chroma, obviamente ya lo vimos, el sensor es óptico, la sensibilidad máxima que tiene esto, los DPI es de 16.000, la velocidad es de 450, la aceleración es de 50, y los botones programables tiene 9 botones programables, el tipo de switch es mecánico, ¿de acuerdo?, para que vean este tipo de cuestiones más tipo técnicas, ¿no?, tiene para 50 millones de clics, entonces, pues imagínense, ¿no?, ahí vamos a estar un rato picándole al mouse, tiene memoria integrato de 5, tiene el pie estándar de fábrica, como ya les habíamos dicho, el cable es un cable trenzado estándar, o sea, como de soga, tipo de soguita, tiene su ruedita, y pues vamos a hablar un poquito de lo que es la talla del mouse, porque, bueno, yo se los mostré con mi mano, pero pues obviamente, pues tampoco me puse como a medir mi mano para que vieran qué talla tiene, ¿no?, entonces, este, por ejemplo, aquí en el manual está en pulgadas, el largo es de 125 milímetros o 4,92 pulgadas, ese sería el largo, el ancho de agarre es de 64 milímetros, es decir, de 2,52 pulgadas, y el alto es de 43 milímetros, lo que es igual a 1,70 pulgadas, ¿de acuerdo?, y bueno, el peso, el peso es de 96 gramos o en libras, para dependiendo de su país, es de 0,211 libras, ¿de acuerdo?, y esa sería básicamente toda la especificación que tiene este mouse, que la verdad a mí me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo, este, los productos Razer, la verdad es que no son precisamente baratos, pero, pues, si ustedes quieren comprar algo más o menos de una calidad buena, pues este mouse puede ser una opción, no tiene que ser precisamente este modelo, pero para hacer un mouse de estas características, a mí que voy empezando en esto del mouse y teclado, pues sí me ha funcionado bastante bien, y pues vamos a seguirlo probando, y ya más adelante, si tengo alguna eventualidad con este mouse, pues ya se los dejaré saber. Y bueno, ya estamos de regreso, y pues mi opinión final, creo que ya me manito más que decir, la verdad, pues el mouse sí está bueno, me gusta, me gusta el RGB, el RGB está precioso, esto con la luz apagada y todo, la verdad es que brilla un montón, ahorita tal vez, la verdad, no se ve demasiado, porque tengo todas las luces y tal, y no se ve, pero de noche, bueno, sí, sí se ve, la verdad, yo creo que, yo creo que sí, sí se ve, este, creo que sí se ve bastante, entonces, este, ah, sí, sí, me gustan, me gustan, está lindo, está lindo, estoy contenta, fue feliz con mi compra, sinceramente, este, los stickers, pues no sé, no sé qué vaya a hacer con, ay, se me cayó, bueno, este, los stickers, la verdad, no sé qué vaya a hacer con ellos, creo que no los voy a usar, no sé. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video, pero cada que me compro algo, trato de darles mi opinión, en el caso de Razer, pues sí, estoy bastante conforme, la diadema me ha salido muy buena, el mouse, por lo pronto, me ha salido muy bueno, les muestro nuevamente cómo se ve mi manito, miren, a mí, pues sí me gusta, no se me resbala, a pesar de que, de que esta parte, como les decía, pues sí está medio resbaladiza, con el antiderrapante, ya con eso, complementa. Yo lo he estado probando, como les comento, en Destiny, la verdad es que sí, ahora sí puedo hacer el giro bien, de 360 grados al hacerle así, la verdad es que, pues sí está muy bien, sinceramente, sí, 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 y bueno, ya creo que ya sería todo, por mi parte, espero que les haya gustado esta idea, ya saben, pueden suscribirse, me añadirían un montón, un pulgar arriba, y como les comentaba en el anterior video, si tienen tiempo, pues un comentario, dejándome sus opiniones, estaría fabuloso para saber si el contenido les gusta, o que puedo mejorar, o que no les gusta, en fin, déjenme sus comentarios. Entonces, pues amigos, yo soy Lau, les mando un gran saludo, un abrazo, y nos vemos en el próximo video, que tengan un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!